Muy bien, no le decimos bienvenido porque ya estuvimos con él. Bienvenidos a este espacio, las 7 preguntas, Fede. ¿Va a doler? No, para nada, es disfrutable. Nosotros aquí con el Colo y Pablo pensamos para ti 3 preguntas cada uno, pero solamente 7 preguntas te vamos a poder hacer. Así que tú en esta primera instancia vas a tener que ir diciéndonos quién querés que te vaya preguntando. Esta es la primera instancia, en la segunda, luego de estas 7 preguntas, cada uno de nosotros va a ser una afirmación, pero uno va a estar mintiendo. Si tú descubrís quién de nosotros miente, tenés la posibilidad de tú elegir a uno de nosotros y preguntarnos. Bien. Vamos, empezamos a jugar, ¿te parece? Perfecto. En este caso, ¿quién comienza siendo la primera de las 7 preguntas? Las damas, las damas primero. Perfecto, empiezo yo. Hace muchos años que estás en pareja, que estás casado, y nosotros recordamos hace mucho tiempo la declaración de amor que le hiciste a tu señora, que fue como una canción hermosa, con un videoclip divino, en el cual demostraba todo el amor que Fede tenía y que tiene hacia su señora esposa. Mi pregunta en estas 7 preguntas es, ¿han pasado muchos años? Tenés dos hijas maravillosas. ¿Aún hoy mantenés ese romanticismo? ¿Fede es un hombre romántico? Sí, mirá, aquella canción que ustedes fueron testigos del proceso, porque los buenos amigos de esta producción me ayudaron a hacer el videoclip, fue un regalo cuando ella se recibió. Cuando se recibió, es verdad. De abogada. De abogada. Y al paso del tiempo, no perder algunos gestos de cariño que son fundamentales en la pareja. Yo todos los días, 22 de todos los meses, le llevo alguna flor. Y, por ejemplo, te cuento algo. Cuando nos casamos, yo le regalé una máquina del tiempo. Un cofre que el día mismo del casamiento, la noche pusimos algo cada uno adentro, escribimos algo sin saber, y lo cerramos, y no se abrió, y se va a abrir el año que viene, en marzo del año que viene. ¿Y por qué en marzo del año que viene? Porque fijamos 15 años. Ah, porque establecieron que en 15 años... ¿Qué es lo que pensamos? Ay, me dice todo. La idea era... Lo podés hacer, Pablo. Impresionante. No, pero, o sea, ¿cómo tomamos 15 años después o qué pensamos de lo que decíamos y sentíamos ese día tan especial para nosotros? Y yo creo que, bueno, como toda pareja, hay crisis, hay momentos, hay balbenes, pero hay que tratar de no perder eso de intentar conquistar al otro todos los días, ¿no? Qué linda. Esta pregunta me encantó, me encantó la respuesta. Seguimos. ¿Quién hace la segunda pregunta? A Pablito le doy un poco de miedo. No. Porque estoy en el día a día con él, así que vamos con el conde y lo dejo para el final de Pablito. Es demasiado. La vida te ha dado muchas cosas gracias a tu gran trabajo, a tu gran profesionalismo, como es estar en un noticiero, estar en Buendo Uruguay, programas muy exitosos, te ha dado cubrir el mundial por primera vez, irte a Rusia, estar ahí. ¿Alguna vez cuando empezabas con esta profesión, te imaginabas todo esto que te está pasando o que te pasó, todo lo lindo que te pasó a nivel profesional? Tenía muchos sueños, sueños sí, tenía muchos. Pero en un momento, cuando yo arranqué, después de haber terminado la formación, los estudios, lo veía muy difícil poder insertarme en un medio chico y con mucha gente intentando trabajar. Y lo veía realmente complicado. Golpeé muchas puertas, ninguna se abrió, o la mayoría, mejor dicho, no se abrió, una se entornó, puse el pie y aproveché la oportunidad que me dieron. Aproveché trabajando, o sea, porque, no sé, yo no tenía padrino, no tenía, o sea, fue así, de golpear puertas. Y la verdad que cuando empecé en esto soñaba, pero no me imaginaba poder concretarlo. Y la carrera me fue sorprendiendo constantemente. Y yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas, pero nunca decir, está listo, mirá, llegué acá, me descanso, o sea, no, esto es de todos los días, este es un laburo de todos los días y estoy muy agradecido con lo que me pasó. Estoy muy agradecido con la gente que me dio las oportunidades, muy agradecido con la familia que me tuvo mucha paciencia, porque fue mucho tiempo de mucho sacrificio. Y estoy muy reconfortado, tranquilo, de cómo conseguí las cosas. Porque te aseguro que nadie me regaló nada. Y esto, hubo que levantarse, hay que levantarse todavía muy temprano, hay que sacrificar horas de familia, hubo que sacrificar fe de semana, pero no me arrepiento de nada, porque valió la pena el sacrificio. Soy muy feliz con lo que hago. Y donde estoy, divino. No hay nada más que acotar, sino que preguntarte quién es la tercera pregunta. Pablo Mano. Mi compañero de equipo. Mirá qué lindo, porque viene enrabado con lo que acabás de decir, que hay que levantarse muy temprano. Y esta pregunta la podés responder solo vos en todo el Uruguay y el mundo, Federico Paz. ¿Es verdad que al que madruga Dios lo ayuda? Yo te quiero preguntar, ¿te ha ayudado en algo levantarte temprano? ¿O hay días que te levantás y decís, me gustaría hacer un programa en la tarde, no aguanto más? Mirá, yo creo que Dios ayuda al que madruga, al que se levanta tarde, al que duerme la siesta, todo. Soy un tipo de fe, o sea, lo creo. Pero en realidad, me encanta trabajar en el horario de la mañana. Me encanta. No sé si sea por una cuestión de costumbre o no. Pero además siento que el día me rinde mucho más. Puedo hacer muchas más cosas durante el día. Y no es que me acueste temprano por levantarme. El programa de radio que hacemos con Eduardo Rivas en Monte Carlo termina a las 10 de la noche. Y al otro día, a 4 y media, hay que estar de vuelta bancando el despertador. La verdad, sí, obviamente. Hay días que duermo poco. Yo cuando empecé a levantarme temprano, había comida de amigos entre semana o alguna fiesta. Y yo decía, no, no voy porque tengo que levantar temprano. Y me di cuenta que estaba pasando la vida. Hasta que dije, voy. Y voy con dos horas de sueño a trabajar y voy. Y alguien que hacía muchos años estaba acá me dijo, habla menos y te vas a equivocar menos. Entonces ya está. O sea, es cuestión de compatibilizar las cosas. Una buena receta. Vos cuando vengas mal dormido, con poquito de resaca, habla menos y te vas a equivocar menos. Perfecto. Tomo el consejo de Federico Paz en este momento. Es brillante, es brillante. Fede, ¿quién hace la cuarta pregunta? Hacé la voz. Dale. Yo voy a preguntar respecto, en realidad no sé si preguntarte a ti o le tendría que preguntar a ellas, pero como quien está en las siete preguntas es Fede, le voy a preguntar a papá. Qué bueno. ¿Cómo es Federico Paz como papá? Que le digan Belén y Paulina que me acompañaron. No sé. A ver, yo trato de ser un padre presente. O sea, quiero ser un padre presente. Pero presente en todo. O sea, hay que ir al médico, me gusta ir. Actividades en la escuela, me gusta estar, me gusta participar. Haber sido parte y seguir siendo parte de lo más cotidiano del día a día de ellas dos. Soy un padre muy mimoso, me gusta, me gusta que me hagan mimos, hacerle mimos. Entiendo tal vez que a veces me paso de, tal vez un poquito de exigente. Pero en realidad, bueno, quiero lo mejor para ellas. Y estoy aprendiendo. Belén está creciendo. Belén tiene 11 años. Está encarrando una etapa ahora nueva también. Paulina tiene 5. Y como quiero lo mejor para ellas, a veces pierdo el norte. Pero son niñas todavía. Pero eso, perá, son niñas, ¿no? Y bueno, pero nada, es lo mejor que tengo. O sea, es lo mejor que tengo. Entonces, por lo tanto, cada cosa que haga el sacrificio de la tarde temprano. Mucho tiene que ver con la familia. Y con tratar de darle lo mejor. Pero bueno, no solo lo material, no. Que tengan un buen ejemplo de mí. Ser un buen ejemplo para ellas. Y nada, es lo más lindo que me pasó. ¿Qué decir? Nada, ¿viste? Que no puede decirle nada. Seguimos. ¿Quién hace la siguiente pregunta, Fede? Seguimos en el orden. Mantengamos el orden. Bárbaro. Quinta pregunta, Eduardo Martín. Y aparte, el amor que le miraba la hija. Es tremendo eso. Es verdad. Voy a correr un poquito el foco. Vamos a preguntarte un poquito de todo. ¿Bancás el proceso de selección o cómo está ahora o hay que cambiar algo? No, no hay que cambiar nada. Sería de necio creer que hay que cambiar algo. En un proceso realmente exitoso, más allá de los resultados que implica si la pelotita entra o no. Si nos dan el palo y no entró. Hay que darle el valor que tiene por lo conseguido. Tabárez diseñó un trabajo que dio sus frutos. Tenemos un complejo alto rendimiento, mejorado gracias al pienso que le puso Tabárez y a la gestión de Tabárez. Tenemos un trabajo de selecciones juveniles realmente bueno, clasificando prácticamente a todos los mundiales, clasificando a Juegos Olímpicos, siendo campeones sudamericanos, definiendo los mundiales y eso es producto del proceso también. Y después, más allá de que para mí han sido buenos resultados, una Copa América, hay otras potencias que hacen mucho y no ganan nada. Haber sido protagonista en los mundiales, protagonistas, llegando a esta instancia de definición, se jerarquizó de vuelta a la selección uruguaya. Se puso en el lugar que corresponden a figuras del fútbol uruguayo. Hace algunos años, atrás, había que mirar para afuera para que los más jóvenes eligieran ídolos. Y hoy los ídolos son los nuestros. Porque además están despegados, son grandes jugadores, pero potenciados por un trabajo de selección serio. Y lo que le dio Tabárez de vuelta es que los que se ponen la camiseta celeste, bueno, tienen un respeto extraordinario a lo que representa esa camiseta, a la historia, pero también al presente y por qué no, a forjar un mejor futuro. Yo soy muy, estoy muy a favor de este proceso del maestro Tabárez. Clarísimo. ¿Cojo? Sexta, Pablo. Me encantó. Bueno, Ana te preguntó cómo es Federico Paz como papá y yo voy por ese lado. Pero es una pregunta que me interesa en especial hoy, saber la respuesta. ¿Cómo es Federico Paz como compañero de laburo? Ya que el lunes arrancamos y me gustaría que me cuentes qué es lo mejor o lo más lindo que hiciste por un compañero de trabajo. Acá hay muchos, acá hay algunos que te pueden decir. Yo soy muy, primero que nada, muy respetuoso de todos mis compañeros de trabajo, pero de todos mis compañeros de trabajo. O sea, no solo los que ponemos la caripela delante de la pantalla. Los compañeros de trabajo son absolutamente todas las personas que convivimos acá adentro. Cada cual con su tarea, cualquiera sea. Soy muy respetuoso de todos. Y yo tengo el concepto de que los que comparten conmigo el equipo son los mejores del mundo. Que venga a decirme el de afuera que no. Pero yo juego con los mejores del mundo, de todos, ¿me entendés? Y así lo vivo y así lo siento. Para mí, formar equipo es una cuestión fundamental. Formar equipo es una cuestión fundamental. Y me considero, bueno, que me vengan a decir lo demás, ¿no? Pero me considero que aporta al equipo desde el punto de vista humano, ¿no? Claro que sí. No sé qué fue lo mejor que había hecho por algún compañero de trabajo. No corresponde que lo diga yo, pero ya voy a hacer algo por vos. Ya lo voy a vivir en carne propia y lo voy a contar. Y vas a cantar. Vamos con la última, la séptima. ¿Quién hace la séptima pregunta, Fede? Hacela vos, Anita. Mi pregunta es, ¿qué esperás que te traiga el 2019? El 2019, que me traiga... Ojo, lo que vas a decir, acuérdate lo que le pasó al Rusito. ¿Dinero, familiar? Bueno, estabilidad laboral es muy importante para mantener cierta tranquilidad familiar. Pero yo le pido al 2019 seguir disfrutando de mi familia. Fundamentalmente que todos los integrantes de mi familia tengan salud y tranquilidad. Que disfruten el año, que lo disfrutemos juntos además. Que podamos disfrutarlo juntos. Va a ser un año lindo, con proyectos personales y familiares que no tienen que ver con lo laboral. Lindos, que me parece que lo vamos a disfrutar mucho. En 2019, mi hija mayor va a ser abandonada. ¡Papá! Ya quedó ahí, y bueno, va a estar ahí en los actos orgullosos. Ya sabés que saca los pechos y dice... Esa es mi hija, claro que sí. Esa es mi hija. Y bueno, y Paulina va a empezar primaria. Va a ser un año muy lindo de lo familiar. Y yo espero disfrutarlo mucho, espero disfrutarlo mucho. Maravilloso, Federico. Va a ser estas siete preguntas, pero atención, porque tenemos una octava pregunta. Pero no la va a ser ni el Colo, ni Pablo, ni yo, sino quién va a aparecer en esa pantalla. Fede, mirá, a ver, y tenés que responder. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué estamos? Desde exteriores, en un esfuerzo de producción que realmente hay que resaltar, de agitando en este caso. Me gustaría que recordarás simplemente aquellos años idos, unos cuantos atrás, los cuales ibas a cubrir determinados entrenamientos en alguna concentración, y después con los compañeros, el chofer, ojo, había un auto, el chofer, que pase, que pase. Esto es en vivo, esto es en vivo. El chofer y el compañero Comargofo se detenían a comprar algunos alimentos, y eso determinó unos kilos de almohada. Me gustaría que recordarás precisamente qué tipo de facturas comprabas en aquellos tiempos. A ver, eso para todos. Qué grande, qué grande cabeza. Eduardo, un genio. Divino, divino. Le tenés que responder, Fede. Un gran amigo, un gran referente, y yo lo quiero un montón a Eduardo. Bueno, ya lo sabe, lo sabe él también. Bueno, mirá, cuando íbamos a cubrir los entrenamientos de Peñarol, la práctica de Peñarol en los aromos, cuando tomabas camino a los aromos, ni bien salías de la ruta, ahí hubo un almacén muy chiquito ahí, muy chiquito, en donde quien era el dueño y trabajaba, hacía cosas caseras deliciosas, pero deliciosas. Desde yoyo casero, alfajores, y hacía rosca de chicharrones. Cuando íbamos con el querido Eduardo Giró, el canalito Giró, un histórico camarógrafo que tuvo en Montecarlo Televisión, y con Gabriel García, un chofer que todavía sigue trabajando en Montecarlo. Claro, Gabriel, un genio, Gabriel, un craft. Gabriel, parábamos ahí, parábamos y comprábamos dos roscas de chicharrones grandes. No, pará, pará. Dos roscas de chicharrones grandes, la abríamos al medio. No, no. Fui hambre. Y le poníamos o queso de cerdo o salchichón. No, qué tremendo. Y cada una de esas roscas de chicharrones la partíamos en tres porciones. Y cada uno de nosotros comía dos de esas enormes porciones, mientras veíamos el entrenamiento de peñarol, esperábamos hacer una nota y eso. Con razón, disfrutaban. Así fue que sigamos a tener 22 kilos de más. Todo eso con mate, todo. Era una época bellísima. Pero no solo por lo gastronómico, por el equipo, el canario tipo divino, al que quiero mucho, Gabrielito también. Y esos refuerzos de roscas de chicharrones serán sublimes. Bueno, Fede, ahora viene la última instancia en donde cada uno de nosotros va a hacer una afirmación, pero uno está mintiendo. A ver si te das cuenta quién. Empieza Pablo. Voy con mi afirmación y es la siguiente. Cumplo años, cumplo años, el día que se arma el arbolito, el 8 de diciembre. Cumplo años el 8 de diciembre, el día que se arma el arbolito. Mi afirmación es, el año pasado en casa armamos el arbolito el 24 de diciembre. El año pasado en casa armamos el arbolito el 24 de diciembre. Yo me río, pero... Él se ríe siempre. El árbol de navidad en mi casa se desarmó en febrero del año pasado. El árbol de navidad en mi casa se desarmó en febrero, este año. Bien, bien, Fede. Pablo, el colo o yo. Yo creo que vos estás muy ocupado en febrero, como aparenta desarmar árboles de navidad. Vos estás muy ocupado en febrero, no sé. Vos tendrías que haber dicho algo, che, el 8 festejamos, no sé cuánto, en el grupo. Y no sé. ¿Qué va a pagar? No va a pagar nada. ¿Quién miente, Fede? Vos estás mintiendo, me estás mintiendo, sí. Señor director, ¿yo estoy mintiendo? A ver. A ver. El árbol de navidad en mi casa se desarmó en febrero. El año pasado en casa armamos el arbolito el 24 de diciembre. Cumplo años el 8 de diciembre, mismo día que se arma el arbolito. Estaré mintiendo yo. Ana, ¿só verdad la mentirosa? No, no puedo creer, a ver. Horrible. ¡Sí! Todos los 8 de diciembre armamos el arbolito. Todos los 8, no el 24. Ahora, por adivinar qué inventí, tenés la posibilidad de elegir a uno de nosotros y preguntarnos lo que quieras. ¿A uno solo? A uno. Sí, porque no tenemos mucho tiempo, falta un montón de programas y poco tiempo. Está, bueno, a uno solo. Le voy a preguntar a... A mí. A vos, Ana. ¡Vamos! Tapó el colo que siempre le preguntan. Tapamos. ¿Qué me vas a preguntar, Fede? Vos sos mamá. Sí. Muy presente también. Y empezaste a trabajar siendo muy jovencita en los medios. Sí. Muy joven. Un adolescente casi. 14 años. 14 años. Pero te gustaría que, siendo niños, tus hijos ya se involucren a trabajar en los medios, por ejemplo, en los medios, en un grupo artístico, o te gustaría, porque conocés mucho los medios, de que rompen para otro lado. En realidad, me encantaría que a Agus le guste lo que uno hace, ¿no? Porque es como lo que vos decís. Uno trata de ser como el ejemplo con lo que uno va fomentando. Pero sí lo que yo siempre le digo a todos y es lo que más le digo a mi hijo es que tiene que estudiar. Que para hacer lo que quiera en la vida, tiene que estar preparado y formado. Entonces, para hacer televisión, también tenés que estudiar. Entonces, si quiere empezar de chico, tiene 10 Agus, cumple 11 ahora en enero. Si lo quisiera hacer, le diría que primero estudie, se capacite, haga teatro cuando es chiquito, comunicación, que lea mucho, para que así, cuando vaya a trabajar, a disfrutar de los medios, lo haga con la convicción de que está haciendo lo mejor posible. Así que, si quiere, primero que estudie y después que haga lo que él disfrute. Muy bien. Su hija estaba escuchando, creo, también. Bueno, le vamos a regalar, gracias, Fede. Buena respuesta, Dianita. Le vamos a regalar yerba mate con centina para el lunes, para arrancar en familia, con cannabis de uso no psicoactivo. Perfecto. Te hace bien, no tiene acidez, no te hace bien. Ya la dejo acá en la producción, en la oficina de producción, para armar el mate temprano. No, no es droga, tiene cannabis, pero no el uso psicoactivo que tienen las drogas. Lo tengo claro. Muy bien. Lo tengo claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Felicidades y todo el éxito para el próximo lunes y gracias por haberte sometido a estas siete preguntas. Un placer. Un placer. Un placer.